La Bibliotecaria de Basora Alia Muhammad Baker es la Bibliotecaria de Basora, una ciudad portuaria en el sur del árido Irak. La biblioteca es un lugar de encuentro para todos aquellos que aman los libros. Allí hablan de las cosas del mundo y de las cosas del espíritu. Hasta hoy, hoy, sólo hablan de la guerra. Alia teme que los fuegos de la guerra destruyan los libros, que para ella son más valiosos que todo el oro del mundo. Hay libros escritos en todas las lenguas. Hay libros nuevos y libros antiguos. Incluso hay una biografía de Mahoma escrita hace 700 años. Alia pide permiso al gobernador para llevarlos a un lugar seguro. El gobernador se lo denía. Entonces, Alia decide actuar por su cuenta. A escondidas, todas las noches al acabar el trabajo, carga el coche de libros y se los lleva a su casa. Aumentan los rumores de guerra. Las oficinas del gobierno se trasladan a la biblioteca. En el tejado, unos soldados armados esperan. Alia espera y teme lo peor. Y entonces, los rumores se hacen realidad. La guerra llega a Basora. La ciudad arde bajo el fuego de las bombas y los disparos. Alia ve como los empleados de la biblioteca, los del gobierno y los soldados abandonan la biblioteca. Solo Alia se queda para proteger los libros. Por encima del muro de la biblioteca, llama a su amigo Anish Muhamma, que tiene un restaurante al otro lado. ¿Puedes ayudarme a salvar los libros? Los puedo envolver en estas cortinas. Te he traído cajas de mi tienda. ¿Te servirán estos sacos? ¡Hay que salvar los libros! Durante toda la noche, Alia, Anish, sus hermanos, los tenderos y los vecinos sacan los libros de la biblioteca. Los pasan por encima del muro de dos metros de altura y los esconden en el restaurante de Anish. Los libros permanecen escondidos mientras la guerra hace estragos. Al cabo de nueve días, un incendio devasta la biblioteca por completo. Al día siguiente, unos soldados se presentan en el restaurante de Anish. Los soldados se marchan sin registrar el local. No saben que toda la biblioteca está en mi restaurante, piensa Anish. Finalmente, la bestia de la guerra sigue su camino. Alia sabe que si quiere que sus libros estén a salvo, tiene que trasladarlos mientras la ciudad esté en calma. Entonces, alquila un camión para transportar los 30.000 libros a su casa y a las casas de sus vecinos. En la casa de Alia hay libros por todas partes. Llenan los armarios, el suelo, las ventanas. Llenan los armarios, el suelo, las ventanas. Llenan los armarios, el suelo, las ventanas. Apenas queda espacio para nada más. Alia espera. Llenan los armarios, el suelo, las ventanas. Espera el final de la guerra. Espera y sueña con la paz. Espera y sueña con una nueva biblioteca. Pero mientras, los libros están a salvo. A salvo con la bibliotecaria de Basora. La invasión de Irak alcanzó Basora el 6 de abril del 2003. Con la ayuda de amigos y vecinos, Alia Muhammad Baker, la directora de la Biblioteca Central de Basora, consiguió rescatar el 70% del fondo de la biblioteca antes de que ésta se incendiara nueve días más tarde. Zaila Dewan, reportera del New York Times, fue la primera en revelar estos hechos al mundo después de haber oído la historia de Alia y su biblioteca durante una visita al restaurante de Anís Mamma el Hamdan, que se encuentra cerca de la biblioteca y tiene fama de ser uno de los mejores de Basora. El intérprete de Zaila le dijo que Anís tenía una historia increíble que contarle sobre la guerra, así que Zaila le pidió una cita. Alia también estuvo presente y juntos compartieron esta sorprendente historia. Poco después de que la biblioteca fuera destruida, Alia sufrió una apoplejía y tuvieron que operarla del corazón. Pero ahora se está recuperando y a pesar de todo está decidida a ver la reconstrucción de la biblioteca.